Más de 200 familias atendidas en el primer semestre del servicio de mediación. El servicio de mediación en materia de ejecuciones hipotecarias del gobierno de la Rioja y que gestiona el IRBI ha atendido a 214 familias riojanas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria en su primer semestre de actividad, según un balance realizado por su responsable, el gerente del IRBI, Carlos Alonso. Este servicio busca, por la vía de la negociación, evitar los desahucios y defender el mantenimiento de las familias en sus viviendas, agotando las diferentes posibilidades legales existentes, tanto la reestructuración o la quita de una deuda, la nación en pago o el cambio de uso de la vivienda a un régimen de alquiler social. En su primer semestre de actividad, este programa ha atendido a 214 familias, de las que 57 ha recibido ya una respuesta formal a su problema, 43 por la vía del acuerdo con las entidades bancarias y otras 14 realojadas en régimen... ...hipotecaria, una de cada dos familias, digo, ya ha encontrado una solución definitiva en materia de vivienda, bien en su propia vivienda o bien realojado en otra de alquiler social. Y también debemos sacar como conclusión de este balance semestral que ninguna de las familias afectadas de esas 214 que han acudido al programa se encuentra hoy en día afectada o amenazada, mejor dicho, de lanzamiento. El IRBI es la empresa pública al servicio de las políticas de vivienda del gobierno de la Ridoja. En sus instalaciones de la calle General Urrutia de Logroño, gestiona los programas tradicionales de hipoteca joven, bolsa de alquiler o registro de vivienda protegida, además de las promociones propias de vivienda de protección oficial. Desde febrero, además, gestiona el servicio de mediación para familias afectadas por desahucios, un servicio integral y gratuito de mediación personalizada ante las entidades financieras. Este servicio se une a otras medidas adoptadas por el gobierno de la Ridoja recientemente, como las ayudas a alquileres especiales específicamente diseñadas para personas que pierden su vivienda por un lanzamiento o el convenio con el Consejo General del Poder Judicial para atender específicamente a las familias en especial situación de vulnerabilidad. Gracias por ver el video.